Yo siento un gran orgullo realmente, un gran orgullo por nuestra Universidad Nacional de La Plata y fundamentalmente por la inmensa tarea que siguen haciendo, que han hecho y que siguen haciendo nuestros voluntarios, nuestras voluntarias, que además atraviesa a los alumnos, a las alumnas, a los y las trabajadoras no docentes, docentes, a los graduados, un trabajo inmenso. Primero, garantizar algo que en la Argentina es un derecho, que es el derecho a la educación superior de manera virtual, donde hay que reconocer la rápida reacción de todos y todas los actores con mayor responsabilidad, pero sobre todo de todos los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Pública, para docentes y no docentes. Y en segundo lugar, destacar un valor que tiene una larga tradición en la Universidad Pública, es el valor y la bandera de la solidaridad, digamos. Estamos contentos de poder hacer este, este que va a ser uno de tantos humildes homenajes a todos los que además se arriesgaron, digamos, arriesgaron su salud en clave de una vocación solidaria para ayudar a otro o a otra. Nosotros y nosotras es una alegría poder presentar el documental, porque es presentar y es dar testimonio que quienes somos comunicadores y comunicadoras además sentimos una gran responsabilidad con eso. Dar testimonio de la historia de nuestro pueblo, de la historia de la organización de nuestra ciudad, que confluyó, el documental se llama Voluntades, y confluyeron varias voluntades, la de la universidad, la del Estado y la de la comunidad organizada. Y para nosotros y nosotras eso era muy potente para poder contarlo. Para mí estuvo muy lindo formar parte de este documental, porque forma parte de un reconocimiento inmenso a los y las voluntarias, no particularmente a mí, sino a todos mis compañeros y compañeras que me parece que necesitaban, capaz ese reconocimiento, después de tantos días levantarse a las 7 de la mañana con frío, con miedo, con un montón de cuestiones, que fue increíble que después ahora poder hacer el balance de estos dos años de pandemia y que la universidad pueda también reconocer eso, para nosotros es un orgullo. Re emocionante, ¿no? Como ver todas las historias también que se fueron compartiendo ahí, como te conmovían un montón. Y bueno, un poco entre nervios, pero también la emoción de un poco recuperar lo que fue todo el laburo de este año, del año pasado también, ir viendo lo que se hizo en diferentes lugares también, que creo que todo no se sabía, o al menos yo no había visto todo de eso, por ahí más ver mi parte, lo que me tocó a mí, y ver y conocer también otras historias y otros recorridos, para mí está muy zarpado. Desde mi rol como coordinación, para mí fue realmente un placer poder acompañar en este proceso, sobre todo una novedad que fue para todos estos dispositivos, que los fuimos construyendo en conjunto, no solo con quienes estuvieron a cargo de la tarea, las y los operadores, sino con otras áreas, con los otros CETEC y con otras áreas también del Ministerio. Así que lo que comenzó como un desafío se convirtió en lo que un poco hoy muestra el video, una actividad en conjunto que, bueno, creemos, hemos podido estar a la altura de una situación tan difícil.